Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Aquí tenéis el avance 2 del episodio 68 de Yali Kapkini. Este avance parece que va de idas y regresos. El avance comienza con el padre de Akin de espalda en un sitio un tanto abandonado. Lo llamaremos el hombre loco tenebroso. En la siguiente escena vemos como Ferit entra en la mansión gritando el nombre de Azuman, por el video íntimo. Azuman sale de la habitación diciendo que sí está bien. Ferit le entrega el móvil con el video y le dice que lo vea ella misma. Seirán, Gulgun y Azuman lo ven sorprendidas. Azuman se queda con la boca abierta muy seria. Y mientras se ve una escena del hombre loco tenebroso en ese lugar raro, se escucha la voz de Halis diciendo que limpiará la casa y que se irá de esa casa, refiriéndose a Azuman parece ser. La siguiente escena es en el lugar donde está el señor loco tenebroso, vemos como la decoración da bastante miedo, muñecas y aparatos antiguos. A continuación estamos de nuevo en la mansión Corhan, y Ferit le dice a su abuelo que ese tema no se cerrará tan fácilmente. Se entremezclan imágenes de Seirán preocupada sentada en su cama, y también del señor loco tenebroso. Volvemos a la mansión, y parece que Ferit se está preocupando de nuevo en el tema importante, le enseña a su abuelo el mensaje que recibió de un desconocido con una foto de la tumba, se escucha un comentario de Gulgun diciendo que no murió. Cuando Kasim se entera también se queda desconcertado, diciendo a Ferit que qué quiere decir esto, que esto es muy malo. Y vemos como el señor loco tenebroso, recordemos padre de Akin, tiene en esa casa vieja nada más y nada menos que a Mejide, la señora tenebrosa que no murió, en una cama. Se le escucha un grito fuerte mientras vemos que la casa en cuestión está en medio de la nada cerca del acantilado donde enterraron a Akin. En la siguiente escena, regresa de nuevo la adivina, esta vez le dice a Asuna, que ve la muerte en su futuro y será Halis quien esté detrás. Y atención porque lo que creíamos que no pasaría, puede que esté pasando, y Fakat llega a la mansión y se escucha su voz en off decir, que limpiarán ese asunto. Y como trabajador que parece es ahora de Kasim, el señor loco tenebroso infiltrado, llega hasta dentro de la mansión Corhan con él. Se escucha decir a Ferit que mandó a revisar la vida de Akin y su padre parece estar muerto, que no había información al respecto. Seiran se ve que está mal y agobiada, se ve ansiosa y sale afuera como si no pudiese respirar, y se escucha su voz decir a Ferit que es la mayor bendición en esta vida, que es su razón de estar viva. A la vez se ven imágenes de Ferit yendo a un lugar para entregar lo que parece una maleta de dinero cegamente a alguien, y se ve un arma apuntándole de lejos. Supongo que será una trampa de alguien que se supone que le dará información sobre el padre de Akin o algo. También vemos a Ferit observando preocupado el dibujo que hizo Seiran, mientras escucha la voz de ella diciendo que gracias por protegerla y amarla, que muchas muchas gracias. Y finalizando el avance vemos a Seiran junto a Ferit, Seiran termina su confesión a Ferit, diciéndole que lo ama mucho, Ferit la mira con ojos llenos de lágrimas sonriéndole, y ambos se besan. Y así finaliza el avance 2. Este avance me ha parecido de nuevo poco revelador. Por un lado parece que Asuman es echada de la mansión, pero a Ifacat parece que le permiten de nuevo entrar aunque no sé si para quedarse, y por otro lado, se ve que Seiran tiene mejor aspecto físicamente, aunque se ve mal psicológicamente, y tampoco nos han dado más información sobre la llamada de la doctora. Me ha dejado un poco liada el tema de Ferit que lleva una maleta a alguien, espero que no le creen una trampa y también le ocurra algo a él ahora. El señor loco tenebroso, irá poco a poco, ya ha comenzado a poder ir a la mansión Korhan, por medio de Kasim, y seguro actuará cuando nadie se lo espere. Ahora sí que sí, no se sabe quién está más loco en esta serie. Mis nominados son estos. ¿Y a ti, qué te parece? Déjame tu comentario. Y la palabra turca para aprender hoy en este video es, Yeridon Meg, que significa, regreso, como el regreso de la señora tenebrosa en escena y de Ifacat. Por favor no olvides suscribirte y dale a like para apoyar el canal. Pronto el avance 2, no te lo pierdas.